Bienvenidos a mi canal de últimas noticias, mis queridos seguidores con la propuesta de matrimonio de Yaman a Mira. Los sueños estaban un paso más cerca de la realidad. Aunque creían que superarían todos los obstáculos, la reacción de la familia de Mira los había preocupado a ambos por dentro. Si bien Selim no pudo superar la tensión de su discusión con Deniz, la triste noticia de Ankara los sacudió. Antes de que Yaman pudiera compartir la feliz noticia con él, todos partieron hacia Ankara. Sedef, quien supo el motivo de la tensión de Selim en su ausencia, tomó una decisión con tristeza. Ante la atención de Fipars, cuanto más retrocedía Mira, más entraba en su órbita. Si bien cada movimiento del apuesto actor tuvo un mayor impacto en el frente de Yaman, una coincidencia llamó a la puerta de Yaman en Ankara. Al darse cuenta de que Asime estaba decidida a divorciarse, Sude se arriesgó con acento agudo mucho. A pesar de la posibilidad de perderlo todo al final de este juego, no se echó atrás. Cuando llamó a la puerta de Kenan con esperanza en su momento difícil, la sorpresa que encontraría traería a Sude de vuelta a sus viejos días duros y crueles. Estos eventos ocurrieron en el episodio 59. Si te gusta el vídeo, haz clic en el botón me gusta en la esquina inferior izquierda y suscríbete dejando tus comentarios para el próximo vídeo. Gracias queridos televidentes de Últimas Noticias. Gracias. 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 Gracias.